Otro lado, quien alza la voz una y otra vez en contra de la violencia de género es la actriz Claudia Ramírez, pero no solo por empatía, sino porque también ella ha sido víctima. En repetidas ocasiones, Claudia Ramírez ha utilizado sus redes sociales para rechazar la violencia y el abuso hacia la mujer. Muchos movimientos han alzado la voz, sin embargo, algunos los han tachado de feminazis. Lo de feminazis me parece que está muy mal, no tiene nada que ver, y me parece que las voces de las mujeres cada vez tienen que oírse más, pero creo que todavía tenemos un camino muy largo que recorrer. Se ha sentido identificada con el gremio al ser violentada en repetidas ocasiones. Sí, en muchas cosas, muchas veces, a lo largo de mi vida. Desgraciadamente, así vivimos en una sociedad que así es y depende de nosotras cambiarlo. No, no lo he roto, todos los días lucho con eso. Hace un llamado a las autoridades para erradicar esta violencia de género. Yo creo que no están organizados. Creo que hay muchas cosas por hacer todavía y no se han puesto las pilas como seriamente para poder darle a las mujeres la seguridad que se necesita. Es muy cierto. Es cierto. Y mira, si hay alguien que es pionera, en serio, en cuanto a actuaciones, que yo creo que también estaba de la mano con Salma Hayek y con actrices, ¿sabes? De este cine, con Arcila Ramírez también, por ejemplo, que hicieron un cine muy, muy bueno, fue Claudia Ramírez. Y en ese tiempo probablemente no estaba tan, ¿cómo les diré? Tan abierta esta posición de denunciar acosos, abusos, etcétera. Entonces, por eso ya dicen que esta situación todavía aún nos falta, aún nos falta lamentablemente. Yo creo que falta muchísimo. Y bueno, finalmente, ahorita puedo hablar de educación. Bueno, que las nuevas madres y padres empiecen a educar a los niños. Pero los que ya estamos educados hay que ponernos y ajustarnos y meternos al riel porque no estamos educados a la sociedad, desafortunadamente, y tenemos que entender que eso tiene que respetar a las mujeres, que tenemos que darle su lugar a las mujeres hoy y siempre. Pero también, por otro lado, las mujeres deben de respetar el lugar que tienen como damas, como mujeres. Porque también acabo de ver un video donde la señora, porque al marido o al novio lo meten en una patrulla porque iba ahogado de borracho, empieza a golpear al policía. ¿No la vieron ese? Se sube a la patrulla, entonces el policía le dice, baja y la saca a jalones. Entonces la gente, ¡no la toques, es mujer! Se está pegándole al policía. O sea, no podemos permitir eso tampoco. No, y ¿sabes cuál era una de las principales quejas frente a la marcha que se hizo con estas mujeres para la lucha contra las mujeres? Que se volviera una guerra de géneros. No estamos hablando de una guerra, no estoy peleada contigo, ni contigo, es simplemente el respeto y la igualdad, la tolerancia, el amor. El hombre y la mujer somos complementarios en gran parte de la vida, afortunadamente. Y a Dios, gracias. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.